¿Por qué consideramos importante formar integralmente primero al ingeniero y que tenga la capacidad de ver que su acción hacia la comunidad y ese mundo empresarial tiene un sentido y tiene una responsabilidad social? La idea es darle elementos y criterios de juicio para que él tome criterios para irse formando una posición en ese sentido. Inicialmente nosotros como ingenieros no nos veíamos participando en este evento, sino que nos llamó la atención y quisimos integrarnos porque sabemos que como seres humanos debemos participar en todo este tipo de procesos. Nos tocó empezar a buscar, a escudriñar y nos dimos cuenta que la ingeniería tiene mucho que ver con La Paz, porque a través de la ingeniería podemos hacer construcciones, podemos hacer cursos que permitan que la gente interactúe de forma ingenieral en una construcción por La Paz. La Paz desde la ingeniería yo pienso que es concebida como un espacio donde a partir de la tecnología, a partir de los saberes propios de cada ingeniería, se construye sociedad y se construye básicamente soporte tecnológico para que la gente se integre y tenga un bienestar de paz. La Paz